de regreso y estamos nada más y nada menos con mi querida chef Mari, ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes. Buenas tardes Mari, oigan, ya está aquí en pantalla, no sé si lo alcanzan a ver, las momias, ¿Se llaman momias? Momias. Y aquí nos va a enseñar a preparar las Mari para este Halloween, ¿Verdad? Así es, una idea para sus niños. Pues empecemos Mari. Vamos a empezar. Platícanos de los ingredientes. Mira, vamos a necesitar salchichas, puede ser de pavo, de la salchicha que prefieran, viena, normal, la que ustedes quieran. Ok. En este caso yo tengo unas tiras de pasta de hojaldre. Ok. Ya pueden comprar la pasta de hojaldre en cualquier lugar, ¿Eh? En una panadería, en el súper, que prefieran, por ahí. Ok. Van a encontrarla. Yo le estoy poniendo huevo batido. Para que pegue. Para que pegue. Si no colocan el huevo, no va a pegar y se va a abrir la la pasta para que tengan mucho cuidado con eso. Solo es poner la pasta acomodada de una forma que parezcan momias. Momias. Mal envueltas. Y pues con mucho cuidado vamos a cortar aquí el sobrante y lo que queda de la segunda parte, aquí también hay que colocar huevo. Para que pegue también. Para que pegue también. Al rato que son, son, se fríen. No, son horneadas, las colocamos en una charolita de de plan de horno, vamos a colocarlas. Hay que colocarles papel encerado para que no se peguen. Para que. Y hay que barnizarlas con huevo. Ok. De alguna manera es una actividad que le gusta mucho a los niños, es una actividad que les puede gustar incluso para. Está bien, ¿No? Para que ayuden en casa a hacer algo, es algo divertido, algo saludable, algo rico, y algo pues para estas fechas como ya dijimos, que se llaman momias, pues que se acerca. Sí, les pueden hacer así como un brunch o un lonchecito por ahí de muy de Halloween o muy de muertos. Aparte también para una fiesta, ¿No? Algún. Una botanita. Una botanita. Sí, como una botana. Ya tienen ustedes sus momias. Mira, yo aquí en este caso ya las tengo horneadas. Si se dan cuenta, cuando las coloquen en la charola, siempre hay que cuidar que los dobleces estos queden abajo. Ok. Así, para que nos la presione y el momento que. Y pegue más. Ajá, y que pegue más fácil. Ajá. Y estos ojitos pues son comestibles, acuérdense que los pueden hacer de fondant, los pueden hacer con lunetas, con lo que tengan a la mano. Ajá. Para que les quede todavía más. Yo en este caso, para simular sangre, les puse salsa de picosa, pero ustedes le pueden poner catsup, mostaza, mayonesa. Crema. Lo que le quieran agregar. Ajá. Ahí tenemos en pantalla, bueno, teníamos en pantalla los ingredientes para que los vean y puedan hacerlos pues junto con sus niños, ya lo dijo mi querida Mari, ahí está, muchas gracias Diego. Los ingredientes, pues para que sea un lonche, o que si en la fiesta de Halloween, pues de una pequeña botana, o simplemente para divertirse, disfrutar, híjole, yo la estoy viendo y oliendo, ya se me está haciendo mal. Con ese medio o quinientos gramos de pasta de hojaldre, les van a salir como unas diez. Ajá. O trece por ahí salchichas. Ajá. Pero qué delicia. Mi querida Mari, es un gusto que nos acompañe siempre en la cocina, oye, qué exquisito esto, y está excelente para nuestra fiesta de Halloween, algo rápido, práctico y delicioso. Así es. También sale barato, ¿no? Así es, porque no está tan cara la pasta de hojaldre, ya en realidad es muy barata, hay unas tiendas que venden muchas cosas con una S, que está muy económica la pasta y está muy de muy buena calidad. Oye, Mari, ¿dónde te podemos encontrar tus redes sociales y todo? Mira, pueden mandarme un mensajito al treinta y tres trece treinta y seis setenta y uno treinta y siete, y como chef Mari Salas, con Y, me pueden encontrar en todas las redes sociales. Mari Salas, ahí está apareciendo en pantalla, te queremos agradecer, mi querida Mari, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y el día de hoy arrancamos la semana y nos despedimos contigo. ¿Puedo comer? Claro. Ay, ya se me hacía raro. Ay, vamos a despedir, esta que no tiene chile. Vámonos, mi querida Mari, muchísimas gracias, y yo me despido. Ay, se le cayó el ojo, está puerto. Vámonos. Vámonos, señores, gracias, Mari.